¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas y el día de hoy vamos a platicar sobre BitTorrent, vamos a hacer este nuevo video ya tenemos otro video en el canal que les dejo por allá arriba pero estamos haciendo este video de actualización ya que ha sido muy pedido en las redes sociales, en el grupo Telegram que si podía hacer una actualización sobre este token BitTorrent de la red de Tron, ya que ha tenido una increíble revalorización en los últimos 30 días y es uno de los proyectos que logró incrementarse más dentro de la red de Tron en estos últimos días y primero vamos a platicar, vamos a ver qué es BitTorrent, de qué se trata este proyecto y qué es lo que está haciendo, qué sube el precio aunque ahorita ya como que entró en una etapa de corrección ya llegó a un punto alto y empezó a caer un poco o a corregir y vemos primero que nada que BitTorrent es una compañía de tecnología que se encarga de la gestión de intercambios de datos de diversas índoles en julio del 2018 esta empresa fue adquirida por la fundación de Tron, de Justinson desde que fue adquirida y desde que se compró Justinson procuró realizar un token relacionado a esta plataforma esta plataforma ya tenía en el mercado mucho más tiempo y Justinson o Tron la compró BitTorrent juega un papel fundamental en el ecosistema de Tron ya que Justinson alega que con ella se garantiza la descentralización del internet y se acabaría el monopolio de la información de internet de las grandes empresas o compañías algunas de las ventajas que vemos en BitTorrent es que es un proyecto muy ambicioso tiene una hoja de ruta muy agresiva y bastante buena la cual están cumpliendo a punto a punto sin falla y por eso da mucha seguridad también a los inversores que es un proyecto que cumple lo que promete también se encuentra en el top 20 del CoinMarketCap actualmente basándose en su capital de mercado se encuentra en esa posición y podemos ver que en estos momentos se encuentra en el top número 24 de CoinMarketCap tiene un valor inferior a un dólar este es un token muy barato todavía y psicológicamente a los inversionistas les gusta ver que sus billeteras tengan muchas monedas en ese caso esta es una buena opción para ti si ese es el caso no te gusta ver que tienes .00001 Bitcoin y prefieres ver que tienes 15 mil de una moneda hasta lo mejor eso psicológicamente puede jugar un papel a favor también también otro ventaja es que pertenece a la red de Tron no está en la red de Ethereum que sabemos que los fees están muy caros 30, 50, 60, 70 dólares por un movimiento y por estar dentro de este ecosistema que es una de las blockchain que ya tiene un buen tiempo en el mercado y aparte muy barato y muy rápido su ejecución y también te puede dar ingresos pasivos ya que te permite poner en diversas plataformas dentro de la red de Tron a trabajar tus BTT para hacer un staking o algunas otras cosas y tener ganancias de ingresos o con ingresos pasivos algunas desventajas que podemos encontrar en BitTorrent una de ellas y lo mencionamos en casi todos los videos que son de proyectos que corren sobre la red de Tron Justin Sun sabemos que es un personaje que polariza y la gente o lo ama o lo odia y no es muy querido dentro de la comunidad cripto ya por algún tiempo por su forma de ser, por su forma de expresarse entonces eso es algo que le impacta un poquito a este proyecto la competencia también ya que BitTorrent no la tiene muy fácil en este nicho de mercado de descarga y almacenamiento de información ya que tiene competidores como BTS y NBS que están muy fuertes en ese sector también el Supply que es una debilidad o desventaja ya que la cantidad máxima de este token es muy elevada lo cual limita a muchos inversionistas a que quieran entrar a invertir en esta moneda ya que la cantidad máxima es de 990 billones de tokens un chorro de tokens los que van a estar en total y hay 650 billones en circulación donde se puede comprar este token lo puedes comprar en Binance, Huobi, Okiex, Hubbit, BCC, JustSwap, Hotbit entre varios otros lugares te muestro aquí como está BitTorrent en estos momentos en el CoinMarketCap en .0078 dólares trading 16.8% de bajada en las últimas 24 horas pero viene de una subida bastante agresiva desde los .0015 llegó hasta un 10x hasta .012 casi 10x, 9x y está ahorita en un periodo de consolidación podría bajar el precio, podría seguir bajando tal vez hasta por acá por los .0038 o como por aquí a la mitad tal vez .005 algo así y después que consolide que haga un piso firme para poder procurar tener alguna continuación en su subida como veíamos ya veíamos el total circulante y cuánto va a haber en total y es un market cap de 5.2 billones de dólares un market cap muy fuerte e interesante viendo un poquito de razones por las cuales BitTorrent incrementó su valor recientemente vemos que este token logró un impresionante incremento en su valor de 700, 800, 900% en los últimos 30 días y hay que conocer las razones detrás de por qué una de ellas es que hay actualizaciones en la red de Tron por lo cual se garantiza una mayor descentralización de la plataforma y eso siempre es algo bueno, descentralización es bueno también realizaron mejoras en el servicio para garantizar un mayor almacenamiento de datos en la plataforma incrementaron nuevos sistemas de cifrado de información estilo militar para dar mucho mayor seguridad también obtuvieron buenas alianzas estratégicas con empresas de gran renombre lo cual hizo que el precio reaccionara a esto mejoraron el sistema de marketing el cual incluye una nueva imagen y también el token nativo de la plataforma ahora cuenta con más utilidades que hasta hace un par de meses predicciones de precio que podemos encontrar entonces como puedes ver tuvo varias actualizaciones vamos a pasar a ver algunas predicciones de precio que encontramos en internet muchas predicciones de precio de diversas plataformas, portales fueron superadas debido al impresionante crecimiento o subida que tuvo en los últimos meses entonces están sobrepasadas y la que tenemos aquí es la de Digital Coin Price Prediction que ya actualizó sus predicciones y está viendo que para finales de este año podría llegar a .014 y para el 2025 por ejemplo un .034 2028 en .044 son el único portal que más o menos hizo alguna adecuación o actualizó las predicciones de precio yo ahorita en este momento no tengo una predicción de precio propia ya que tuvo un incremento muy fuerte creo que va a tener una corrección fuerte y que va a durar una buena cantidad de semanas o meses incluso antes de que empiece a mostrarnos si va a irse más para arriba este token o se va a quedar lateralizando más tiempo llegamos a la pregunta de ¿valdrá la pena invertir en BTT? y yo creo que hubiera valido la pena invertir hace más de 30 días ahorita con esta gran subida llamó la atención de mucha gente mucha gente lo volteó a ver empezó a querer comprar seguramente muchos se quedaron atorados en la parte alta de esta subida y espero que pronto recuperen su inversión habiendo dicho esto vemos que este es un proyecto muy interesante y es una pieza fundamental del ecosistema Tron por lo cual es un proyecto que puede seguir incrementando su valor si la red de Tron sigue creciendo sigue siendo adoptada y sigue agarrando alianzas y proyectos interesantes dentro de la misma red sin embargo es importante esperar un retroceso debido a esta gran subida que tuvimos pues esa es la actualización que tenemos sobre Bittorrent BTT espero que les haya gustado les mando un fuerte abrazo un saludo a John Colibert por haber puesto este artículo listo para hacer este video que estén muy bien les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo hasta luego